Bueno, pues estamos aquí en Milupita, ¿no? Pregunté precisamente dónde se ponía el mejor mole de caderas aquí en Tehuacán y a quién nos refirieron, así que estamos con la hija de la propietaria. Platique usted la historia, déganos su nombre, por favor. Mi nombre es Carmen Rodríguez, soy hija de Milupita Mendoza, ella con su 99 años de edad. ¿Desde cuándo está el negocio este de Milupita? Milupita tiene ya 80 años. ¿La reina del mole de caderas? Sí, ganado a pulso. Ya toda una vida, 80 años, mi madrecita de elaborar el mole de caderas. Desde chiquita trabajó en la matanza con su papá, ellos eran matanceros también. Entonces, la historia del restaurante viene de tres generaciones de acá atrás. ¿Cómo se genera el tema de la matanza? Este video me gustaría que, si lo ve un extranjero, pudiera entender el porqué de la tradición, de la matanza y demás. Bueno, pues, hace mucho tiempo cuando no había transporte, la gente comía la carne seca para llegar a su destino, entonces la llevaban para comerla. Entonces, lo que era el juego de caderas, que ahora es el mole, pues, se lo daban a los matanceros y todo, porque no lo ocupaban. Y, pues, de ahí empezó ellos con sus chocitas y todo, empezaron a hacer el bolito, a elaborarlo. Y, este, mi abuelita fue cocinera de una de las matanzas y elaboraron ese mole y dijeron, oye, está muy bueno, pues, vamos a hacer mejor, vamos a vender la cadera y el finazo. Y ahí salieron de la chocita, de la gente. Que era lo que, lo que no, lo que no se ocupaba, ¿no? Exacto. Ahora bien, algo muy importante, el tema de los moles es un tema que distingue al país, pero básicamente es un tema de Puebla y de Oaxaca, que aquí estamos en la puerta de Oaxaca. Este caldo rojo, este líquido rojo, que es un mole, ¿qué contiene? Sin que me dé la receta de la casa, ¿verdad? Pero, ¿a base de qué es? Pues, de productos de temporada, ¿no? Como es el licote, el guaje, el guaje rojo, sobre todo, la carne, el ganado que es cebado, es un ganado que cruza por la costa del guerrero, viene caminando, no toma agua sobre los diachuelos, solamente que va encontrando. Y, pues, de ahí se mantiene, entonces la carne es muy rígida, muy consistente, con un sabor muy sabroso, y, pues, eso le agregan, que le dan su sal, y la sal que es de ganado, que es la salina, es esa sal, que come el ganado para que tenga este sabor tan exquisito. Es que ese es el punto al que yo quería llegar, señores. Miren, en la temporada de los chiles en nogada, el chile en nogada se hace con productos de la temporada y de la región. A mí me han preguntado mucho, ¿qué es lo que se debe tomar o con qué se debe acompañar un chile en nogada? Y la respuesta más correcta es con sidra, porque la sidra es la bebida de la temporada y de la región. En este caso, pues, aquí la cerveza, creo que no, pues, de compañía, ¿no? El mezcal, sí. Pero viene el tema del mezcal. Platíquenos el tema del mezcal. Bueno, es que ya en sí, cuando el ganado está bien cebado, tiene su grasita, entonces, para que no se suba la grasita, después de comer el mole, pues, hay que tomar el mezcalito, para que baje la grasita. Bien, entonces, ahora, hablando de, dejando de lado el tema del sabor, que es delicioso, no es un caldo picoso, que digas, ay, es que está muy picoso, ¿no? Sí, es un picor del platillo sabroso, al paladar, este, que lo degusta, ¿no? Bueno, porque si estuviera muy picante, también no se disfrutaría. Sí, es un picante suave, sin ser un poco, muy alto, pero no hace que el exacto. Yo aquí en Milupita tengo muchos años de elaborarlo, lo hacemos todos los días, gracias a Dios, todos los días lo estamos preparando, se termina. Y nuevamente, seguimos la tradición, respetando de mi padrita, que, pues, nos la dejó y ya va para mis hijos, y es nuestra cuarta generación. Y ahora, con Milupita, y el mole de cadenas. Es lo que les quiero comentar, aquí, como los buenos negocios familiares, están las familias trabajando, ¿no? Sí, así es. Ahora, estamos en temporada, ¿no? Hoy inicia la temporada, termina en diciembre, empezando en diciembre, pero todo el año se viene mole de cadenas. No, nada más un platillo de temporada que iniciamos el 10 de octubre, y nosotros, como Milupita, terminamos el 10 de diciembre. ¿Por qué razón? Porque algunos compañeros favoranteros terminan, parece que a fines de noviembre, no sé, después del 20, pero Milupita tenemos muchos clientes del extranjero, entonces ellos no se aman y vienen a pasar las fiestas acá y nos dicen, no, es que vamos a comprarme, y por ello nos esperamos esos 10 días más de diciembre. De hecho, ahorita los amigos que están viendo la tradición en vivo ya nos están diciendo que les llevemos calditos. Pero, ¿es un alimento que se pueda llevar? ¿O hay que venir a comerlo aquí? Sí, claro, desde luego, todo es fresco acá y lo pueden llevar. Tenemos clientes de Vinterrey, de Guadalajara, y lo llevan. No hay problema, todo es fresco y vale. Ahora, platíqueme por favor sobre los tipos de carne, porque hay tres platillos, ¿no? Obviamente cada uno tiene 30 precios, pero uno tiene espinazo, el otro tiene cadera, espinazo y el otro flauta. ¿Cómo es este tema de las flautas? Bueno, un juego de caderas se recompone de dos piezas. El espinazo, que es donde tiene más carne, y la cadera, que son las losas con los tortanitos. Entonces, cada plato pues lleva un espinazo y una flauta, y dependiendo, este, como sea el precio del plato, bueno, es la cantidad de carne. Perfecto, por favor, denos la dirección, porque yo no me la prendí. Es 3 Sur. 5 Sur. Ah, para que vean. 5 Sur. 5 Sur 307, el restaurante Milupita, mejor dicho, el edificio Milupita. Estamos aquí, con todo el amor, el cariño, los invitamos, que vengan a degustar esta tradición tan hermosa, a este lugar que es tradicional, reconocido por propios extraños, con los reconocimientos que aquí nuestro amigo nos dejará mentir, que están a la vista. Bueno, todo eso enmarca la fotografía en Milupita, con sus 99 años de edad. Diría, este, su dicho de mi madrecita, dice que lo comido y lo vivido es lo aprovechado. Así es, así es. Aparte, es andoriciaco. Ah, miren, eso no me lo sabía. Sí, como el ganado, pues no, este, toma agua. Cuando terminan de comer el molito, pues da mucha sed, como se comía un amarillo. Da mucha sed y saben que, yo que ya me comió, ¿no? Se siente luego, luego como el empujón de la proteína. Tiene mucha proteína, sí. No, pues sí, porque ese es cuando el ganado es herrado, es original y todo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos ya este permiso de matanza, tenemos ya 6 años de nosotros ser nuestros propios introductores de ganado. Y por eso la calidad que respalda Milupita, pues, es única, es lo mejor. ¿El animalito de dónde viene? De la costa de Guerrero. ¿Viene de la costa de Guerrero caminando? Sí, también. Llegan acá, especialmente para la matanza. Y para los amigos que, ay, que los animalitos, ese es animal que ya fue criado para este propósito. Sí, por eso es que la recopilación del ganado empieza en mayo y le dan la ceba de mayo a la primera semana de octubre. Por eso es que ahorita la temporada en estos dos meses. Un favor, denos los costos de los platillos, porque hay unos lugares donde sí se están manchando. O sea, sí es caro por ser platillo de temporada, pero pues también, aquí se come delicioso y ya lo probé. O sea, no se los digo por otra cosa, sino porque ya lo probamos. ¿En cuánto ha dado el plato? Bueno, el platillo aquí lo vendemos por cubierto, ¿no? Aparte su arroz, su postre, no todo incluido. Entonces, tenemos platillos de 420 que le incluye su mole de cadera, su arroz, su mezcal, su postre, sus salsas, tortillas. Todo. Todo. Las veces que quiera tortillas, las veces que quiera mol. ¿Y el especial? El de 420 y 520 el especial. Ahí está. Bueno, pues ha sido un verdadero placer estar aquí. Nosotros empezamos a decir, cuando vengas a Puebla, ven a Tehuacán, ven al mole de caderas, ven aquí con mi lupita. Y no te vas a arrepentir, está delicioso. Y qué mejor que se preserve una tradición y una industria. Porque es un negocio lamentable. Y todo Tehuacán ahorita, ven al mole de caderas, ven al caderas, ¿no? Ahí anda el gobernador también, esto es su molito, anda en esos temas, ¿no? Sí. Que es un tema cultural, por el tema del festival, ¿no? Sí, claro. Pues es muy importante el festival porque ya las personas ya... Miren nada más. Miren nada más. Qué barbaridad. Platíquenos, platíquenos del... El platito especial del mole de caderas. De las hierbitas estas. El aicote. Son los tejotitos, los verdes son tejotitos serranos. Y las flautitas, como las ven acá, son las flaquitas y los espinazos donde tiene más carne. Ahí sale el tuetanito. Ahí sale el tuetanito. Tenemos aquí salsita de guaje, tenemos salsa macha. Y desde luego, pues, su mezcal, 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 para llevarse la gracita. Ahí está. Y el pozo que es dulce de calabajo, también es dulce de calabajo, es nocivo, tenemos variedad. Pues nada más porque ya me eché uno, si no, me echaba este otro también. Con gusto. Aquí todo está hecho con amor. Esperando a los pies, con los brazos abiertos. Esto es Puebla, esto es Tehuacán, y estamos aquí en Milopita. En Milopita. Soy Víctor Cabrera. Gracias por los vivimos. Gracias, un honor. Seguimos en línea. Nos esperamos. Con los brazos abiertos. Y el caldito caliente. Y el mole está en línea. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!